Hola a todos y bienvenidos al Club de Arte, yo soy Gira y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy les quiero mostrar obras de este artista que se llama Omar Rayo y que trabajó principalmente lo que es las figuras abstractas geométricas. Así como en el video anterior les mostré obras y reproducimos una obra del artista James Rizzi, hoy les quiero mostrar cómo realizo una obra de este artista y contarles un poco de su vida. Para realizar esta obra vamos a utilizar una hoja, vamos a utilizar regla, lápiz, coma y colores. Lápices de colores, ¿sí? Ahí van a ver a lo largo del video todo el proceso que hicimos como para que puedan intentar hacerlo ustedes también. Es una obra súper simple y está súper divertida para poder pasar el rato y poder hacer también y reproducir una obra de alguien más pensando en todo lo que logró e hizo en su vida y también inspirarnos por ahí a crear también nosotros mismos. Muy bien, y ahora te cuento un poco de la vida de este famoso artista. Omar Rayo Reyes, que es el nombre completo de él, era un artista reconocido y famoso de Colombia que vivió hasta el 2010. Su obra estaba casi completamente dedicada a lo que eran las figuras geométricas que aunque se reconocen como figuras siguen siendo arte abstracto, donde no hay una forma definida de un objeto reconocido sino que son figuras geométricas. En general utilizaban muchos triángulos, cuadrados, también utilizaban mucho las líneas rectas y en zigzag las líneas que se cortaban y que atravesaban las formas, ¿bien? En sus obras de arte también puedes ver mucho de efecto óptico que se logra a través de la luz y la sombra. En este caso, para combinar ambas técnicas, tanto el paisaje con figuras geométricas y las formas con este efecto óptico de luz y sombra, lo que vamos a hacer es hacer primero la estructura lo que hicimos en realidad es la estructura de la obra que vimos al principio del video que son las pirámides, hechas con triángulo, atravesadas con líneas y variedad de colores y demás y vamos a hacer el efecto visual óptico a partir de la luz y la sombra de la siguiente manera. Ahora que terminemos de colorear, van a ver cómo empiezo a marcar las líneas, a delinear con más fuerza con los lápices todo lo que es el contorno de la forma y hacer un pequeño degradado hacia el centro de la forma. De esa manera lo que logramos es que todos los bordes tengan un efecto de como sombra en todo el contorno. De esta manera tiene el centro de luz al centro de la forma y como hay varias líneas que interceptan las formas va a quedar un efecto súper lindo. Miren ahí cómo va quedando ya con el primer recorte en el primer pirámide. Lo que tienen de bueno estas obras abstractas de este artista en particular es que son de dibujos simples que uno las puede realizar con ayuda por ahí de una regla, más que nada por las formas rectas o tratar de animar a dibujarlas a mano alzada como para también ayudar a la soltura de la mano. Si quieren mejorar el dibujo les recomiendo que prueben, intentan dibujar estas y todas las obras que puedan y que encuentren y que les interesen porque en realidad lo que les va a ayudar a mejorar el dibujo es la repetición, la reproducción y el ejercicio básicamente. Pero bueno, ahí van viendo cómo quedando. La verdad es que es una obra súper linda, fácil, colorida, ideal para cuando uno está aburrido, ideal para también conocer un poco de un arte no tan convencional que no son los artistas que en general se suelen conocer, pero también es lindo intentar sus obras y compartir información de ellos. Ya con la obra casi lista le agregué un toque personal para hacer un poco de combinación de estilos, un poco de mí en esta obra de otro artista y yo decidí en este caso hacer líneas en muchas direcciones como para dar una trama, una trama o textura visual en este caso está relacionada con la repetición de un esquema. En este caso son líneas en varias direcciones, la repetición de eso se llama textura visual o trama. Ahí les muestro cómo quedó nuestro trabajo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá, espero que te haya gustado. Si querés ver más videos de arte, de artistas, de cómo mejorar el dibujo, personajes, de todo un poco, seguinos en nuestro canal, suscríbete, compartí, comentá y acá te dejo dos videos para que puedas seguir viéndonos. Muchísimas gracias.